¡Ahhh! 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 ¡Sigo esperando! Yo quiero que qué mala eres, qué mala eres Juliana Juliana, qué mala eres, qué mala eres Juliana ¿Qué quieres? Miren, escribo, se canta Juliana, para que sepas de mí Sepas cómo le cuento, sólo por tener esa tibia Al escribir, te recuerdo, las palabras de mamá Era todo que quería, tu cara, y se escucha Y nunca perece en ti, que cuando yo era sincero Y por ti mi pobre vieja, se murió de su piel Pero nadie conociente, que de mi nombre, apellido De tu sangre no tenía, me sacrificé por ti Y mira cómo me paga tú, dice Juliana, qué mala eres Juliana, qué mala eres, qué mala eres Juliana Y mira qué mala eres Juliana Ah, 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 ah Yo, yo, con tanto que fui un hijo insolviente Que mamá tenía razón, pero yo era un inocente A los 17 años cuando una pasión te llega Pero aquí voy, me pase a mí, eso lo pasa como quiera Y creo que no soy el primero, una mujer en el año Oh, de Piscera, Nueva York, con tu visa de paseo Pero pasaron los días, semanas, veces y años Yo, aquí en Santo Domingo, me notamos esperando Hasta ayer que me contaron, con otros te alcanzaron ¿Por qué? Que mamá tenía razón, que mamá tenía razón Eso es Que mamá tenía razón, que mamá tenía razón Tú eres mala, después que te di todo lo que deseabas Me sacrifique por ti, mira cómo me pagas Tú eres una descarada, tú eres mala Alejate, no, barba, no quiero más No quiero saber más de mi mala Juliana ¡Mamá! Juliana, qué... Juliana, qué mala Juliana, qué mala eres Juliana, qué mala eres Juliana, qué mala Juliana, qué mala eres Juliana, qué mala, qué mala Juliana, 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 qué mala Bájalo un poquitito, yo quiero ser algo especial Eso es, muy bien, bajadito ¡Aи arriba! ¡Ay arriba! Sigue cantando, sigue, sigue cantando, ese coro que llegue. La, 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 la. Mi gente, muchísimas gracias. La puerta de mi organizing, siempre para ti, México lindo. ¡Alobio! ¡Gracias! ¡Gracias!